Vale, ¿vale? La historia va de una familia a la que le pasó algo raro Ponemos pantalla completa para leer bien todo lo que sale de aquí Abajo, en los subtítulos El Necronomicon Un abrazo para esos 1500 ¿En un coche? ¿Tú podrás colaborar conmigo para una canción? ¿Va a subir un poquito de sonido? Uy, lo siento mucho, pero no puedo, Fran No tengo tiempo libre para hacer colaboraciones con SUVs Hey Vale ¿Vale? Hola, aún ayer no pude jugar Roblox, está emocionada Pues el domingo que viene jugamos seguro, Tigre Gracias por tu superchat Uy, pasó algo Llegando a casa Un accidente de un coche, eh Contra un árbol Él sigue su camino Gracias, Pablo, por el superchat Desde México, también los pandosos locos Vale, llegamos a nuestra casita ¿Tan cuándo saldrá la película de Secret 4 Studios? Ni idea, Luis Ojalá lo supiese yo Je, pero cuando salga lo veremos Nuevo objetivo, buscarlo directo de avión Dame la linterna, gracias ¿Qué tal se ve? ¿Se ve bien? Nuevo tutorial desbloqueado Comprueba el apartado juego en el menú, bla, bla Este es nuestro coche que acabamos de dejar Y hemos llegado a nuestra casita, a nuestro garaje Seguramente vamos a ver lo que le pasó a la familia En la inglesa En la inglesa ¿Se puede ver? Rotar, ampliar Vale, ah Pero no me deja abrir ¿Tengo algo en la nevera? No, esta nevera está un poco de adorno Aja Por aquí puedo pasar Bueno, puedo salir Ah, pero me sirve para llegar a casa Está un poquito fuerte el juego En caso de él, lo bajaré Aunque me gusta que lo escuchéis fuerte Para que os sintáis ahí Metidos Voy a bajar un poquitín solo Algo así Nuevo miembro en el canal Luismar CC16 Bienvenido a la familia Animataune Luismar 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 16 W Luismar 16 Saludos Eliudgamer2 Superchat desde México Muchas gracias por tu apoyo W Un abrazo a esos 1700 Animataunes Venga, terror y diversión a tope Se ve bien, ¿no? Vale, me alegro, me alegro Que manera de entrar a casa más extraña, ¿no? Dando toda la vuelta Dando toda la vuelta ¿Que no es mi casa o que? Válido, te has enviado un super sticker Desde México Apoyando el canal Muchas gracias La televisión Bueno No hay nada, porque está puesto como en el canal de vídeo Una carta Señor Gary Ryan Pout Ok Dog grooming No se que es, como Veterinario, osea es la esposa Para Heidi Nunca Es como nunca te rindas con tus sueños ¿Vale? Criaturas místicas Mitológicas, mejor dicho Fantasmas y entidades Plantas y vegetación Que libro tan raro Es que habrá un fanzio en agosto del 2020 W Pues genial, Fran Tengo muchas ganas de verlo y de jugarlo en el canal Eh, gracias por tu apoyo En cuanto salga lo jugamos El Youth Gaming Gaza por el super sticker Desde México Bien con tal mal Hay un montón de criaturas aquí en este libro Vale Esto deben ser pistas, ¿no? Ordena y tendrás un 40% de descuento En el envío Ectodomésticos Tenemos un perro Unas alubias Se ve muy bien en el juego, la verdad Hola Spike, gracias por el super chate desde México Todo está ahí Uy, todo funciona, tío Está genial Es que me recuerda mucho a una demo que probé hace unos años Con el fotorrealismo Ey, ey ¿Qué pasa? ¿Se oye? ¿Es esto? ¿Se oye algo? Creo que es el cacharro este Es una batidora o algo así ¿El horno todo funciona o qué? Jolín Que bien hecho ¿Verdad? Podemos abrir todo, jolín No estoy acostumbrado a que se tomen tanta molestia en poner cosas interactivas Eh, algo de bebés también, eh Nuevo miembro en el canal Fungalender, bienvenido A la familia Animatowner Muchísimas gracias por convertirte en miembro desde el botón unirse Jaja, este es de los típicos juegos que se pusieron de moda en primera persona Y tienes que agarrar cosas para abrir puertas o algo así Bueno, ya veremos que hay que hacer, pero sí Bueno, se pusieron de moda Llevan mucho tiempo usando a la gente Esto parece Resident Evil 7, jajaja Sí, me recuerda también a Resident Evil 7 Gracias por el SuperSat, Santiago y Elías Y Fungalender Fungalender, nuevo miembro Gusta Pizzas Un dibujo Miren cuánta chica es nuestra pequeña chica ¿Dónde está vieja? Es un recuerdo El Mecas le enviamos la foto A el Mecas El Mecas tienes que enviar el correo Compróbalo, anda, que dice que se le envió la foto Si te la enviamos hace días ya, eh A tu correo, mira a ver el spam y eso Hace muchos días además Huevos Ahora te espero ver el SuperSat Si, mira, si quieres Bueno No, para que no salga su correo No, es... Mira, ah, mira ¿Ves? Ahí está tu foto El Mecas Te la enviamos hace bastantes días además Mira en tu correo, en tu bandeja de spam o algo A lo mejor está ahí Mira, sabemos que se llama Mateo ¿Ves? A que te llamas Mateo SuperSat de Gamaliel Alejandro Bueno, voy a moverme un poco más rápido Aunque estoy aquí embelesado con todo lo que hay Tantos detalles, que curioso tío Son recuerdos, hay que desbloquearlos Hay que acercarse, eh Y desbloquear ¿Qué es? Guau, un buen rato El perrito Oh, Dios mío, una papi No puedo creer que ha hecho esto La adoro La adoro, dice Nuevo miembro del canal Found4Rich 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 Nuevo miembro Y Elías ha enviado un super chat super chulo Gracias Elías por apoyar como siempre Grande Elías, grande Dormitorio Dormitorio Si, 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 que todo funciona tío Es que... Hasta las luces, eh Jolín No estoy acostumbrado a tanto detalle, eh Un juego en el que todo lo que ves Pues si lo puedes abrir Encender luces Aunque luego no sirve para nada Solo es, sabes El... El hecho de que te deja Guau Guau Un globo... Una espera de navidad ¿Listo? El nacimiento de su hijo Edad de la madre 18 Edad del padre 18 Tuvieron hijos muy pronto Muy jóvenes 1980, chicos Es que está pendiente de todo lo que salga aquí en la historia porque Nos va a explicar bastante bien lo que pase después A clavar Hola, llego tarde Perdón por no ser activo cara llorando Hola Mr. Drago ¿Qué tal? No te preocupes Gracias por tu super chat Has llegado bastante a tiempo Acabamos de empezar a jugar Le damos 16 minutos de directo Le damos 16 minutos de directo A ver... Querida Sara Gracias por inscribirnos en relación a tu interés en exponer tu obra En la exposición... ¿Me pasas las de ahí por casa? ¿Venis que están ahí? Porfa En la exposición Prevista para el próximo verano en la galería Toll Pines La muestra La muestra Gracias La muestra que juntaste nos ha encantado Sin duda eres una artista dotada Un saludito Vosotros sois los mejores Gracias por tu apoyo Ese super chat de Argentina Dice por desgracia Las plazas para esta exposición en concreto Ya están cerradas La rechazaron en algo importante para ella Sin embargo Te animamos a solicitar plaza en la próxima exposición de primavera El plazo se abre el 1 de febrero Aunque el talento que posees es muy evidente Recibimos muchas solicitudes para cada exposición Y no podemos garantizarte la plaza Así que te instamos a volver a solicitarla entonces Gracias por compartir tu obra con nosotros Esperamos verte en la exposición Y que conozcas a otros artistas locales Un saludo Patricia Gasman Pues poquita cosa de terror Acabamos de empezar a jugar Luego te voy a haber resubido Pero bueno es un juego de terror Un mensaje Basado en los años 80 por lo que veo En el estilo Vale hay un mensaje Le damos Un mensaje preguntando como cambiar el código de la puerta ¿Por qué? Si tienes problemas Callme durante las horas de negocio Y te estaré feliz de caminar Uuuu Vale, vale, vale Vale, lo primero que sospecho El está escuchando un mensaje de la mujer Que es esta Cuando estamos en el coche Pero ese mensaje puede ser un mensaje grabado De hace tiempo Lo primero que me hace sospechar es ¿Por qué no puedo entrar por la puerta principal? Aunque si puedo entrar por el garaje Quizás solo tenga acceso a la puerta del garaje Y luego ella llamó para intentar cambiar el código No sé El misterio de la casa Del faro No puedo leerlo Esto sí Cosas pendientes Mantequilla, comida para perros Pan, leche, pasta de dientes Aspirinas Llamar a Mike para preguntar Cómo se cambia el código ¿Por qué se quería cambiar el código de la puerta? Tío, qué raro ¿Tú por qué te cambiabas el código de una puerta De casa? ¿Cosi? Terror a medianoche y yo te invoco ¿Por qué te cambiarías el código de tu...? ¿Un contexto? Sí No O sea, un código, ¿por qué lo cambiarías? ¿Por qué llamarías al... Al... Al de seguridad, digamos Para preguntarle cómo se cambia Porque ha pasado algo malo, ¿no? ¿Has hecho algo malo? Yo... Yo que soy la persona que piensa que todo tiene que ver con algo malo Algo malo has hecho Algo malo has hecho Algo malo has hecho Algo malo has hecho ¿Tú crees? Algo ha hecho Algo... Vamos a ver Vamos a ir a investigar Ahí pasa algo No... No voy a entrar ahí ¿Habéis oído eso? ¿Habéis oído eso? Ahí dentro pasa algo Hay películas Bayo Hazar Revistas Revistas ¿Saludan más? No será ella No creo, ¿no? Es que... La mujer de él Dejo un mensaje De que quería cambiar A ver... El código... Estoy ajustando cosas raras Me está... Me está... Dando miedo ya Sí No lo sabemos Parece que estoy vivo Buah, tío ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Mira esa habitación, chicos Me voy a meter, eh ¿Por él? Si No sabemos si está muerta En principio ha llegado a casa Con un mensaje de ella Y todo, o sea ¿Vamos a invocar mi nombre? Pues el mecas ha sido Terrarmea noche Gracias por el Superstar Voy a entrar, eh Se ha dejado de escuchar El ruido raro Que había aquí Aquí había un ruido muy raro Black Demon Gracias por el SuperSticker Puedo ver todo, tío En este juego Todo ¿Dónde están los dos? No sé Me hacían muy felices La foto de boda Gary Ryan es el chico, ¿vale? Y Sarah es la chica Se casaron en el... Bueno, tuvieron un hijo en el año 80 Con 18 años cada uno, eh Ay, tío Si Ahí se, es como se casaron Luego Hollow Knight Hollow Knight Eh... No es de terror, ¿verdad, Silver? Estamos ahora con temática de terror A tope en el canal Gracias por tu Superstar Por tu apoyo Gary Ryan es el chico, ¿vale? Vale, volumen está bien Qué curioso Me gustaría que fueseis diciendo ahí en el chat Sin spoilearos En ningún otro directo o vídeo Más bien vídeo Eh... De la historia ¿Qué vais pensando que... Que está sucediendo? Ah, puedo tocar todo, tío Qué chulo Típico que llegas a tu casa y empiezas a tocar todo, Cosi Uff... Está muy bien hecha además Si, es el código de... De... De alarma, eh De la puerta No se puede abrir Qué... Cosa más rara, tío He entrado con ladrones en mi propia casa? Es que es muy raro Es que he entrado por la puerta de... De atrás He entrado con mi coche, ¿vale? Pero luego he tenido que meterme por atrás Rarísimo Antonio Velázquez, izquierdo Gracias por el super chat Mi coche ya va sacando ahí teorías, eh Locas A mí me hace pensar que... Que estaban... Separados o algo, eh Uy He oído algo Dios La casa da bastante miedo, eh Se oyen ruidos muy raros, tío No me gusta Hace mucho no te veía Y ahora volví a verte Qué nostalgia Gracias por todo este tiempo de diversión Gusta... Infliction es como... Infl... 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 Hmm... John, gracias por el super chat Desde Argentina Un abrazo enorme A pasártelo bien entonces Vale Uh... Punto de inflexión Uff... Y qué hace este hombre además Viniendo a las 3.45 de la madrugada Si no, no vale Y no está ella Esto es muy raro, eh Creo que también se puede poner cintas de vídeo Ey Uy Esto sí es raro, raro Está aquí La alianza ¿Qué hace la alianza de ella aquí? Eso es muy extraño Y la de él sí No está Así que él debe tenerla en la mano Soy yo A ver la mano De la linterna No está, pero no se la han robado Así que ya han descartado Pero quisiera ver Sí No ha sido un robo No puedo abrir aquí ¿Tú crees que la ha matado? A ver si tenía una martes No tengo ni idea No tengo ni idea Estoy un poco preocupado, eh Y asustado Y eso aún no ha salido ningún susto Vale, ¿esto qué es? No es terror No es terror Pero jugarías oriente Will of the Whips Eh, ¿quiste algo a...? En principio A ver, a lo mejor algún día Sí que hacemos alguno que no sea de terror Pero en principio quiero hacer juegos de terror Gracias por tu super chat Desde Colombia ¿Qué sueñes con conejitos y mañana más? Vale, Mirus, que 44 Muchas gracias Bueno, hay una tarjetita Con un código 0516 Tengo el código 0516 Dice, puerta de seguridad Puerta de seguridad Plesenfall Cerraduras electrónicas de seguridad De la cámara Hasta abajo es a medida Vale Y el código es 05 16 Gracias por el super chat Chicos AfiJunior, gracias por tu apoyo En un super chat desde México Te reto a hacerle un canal a la Cosi, por favor No, a la Cosi no le gusta Youtube Como tal Así que no vais a ver un canal de la Cosi Un baño Gracias por el super chat del Mekas Gracias por el super chat del Mekas Estaba lleno de agua, tío Pero lleno, lleno, eh Zinzú, gracias por el super chat Un poco de champú De lavanda De lavanda Y bueno, pues Al menos las luces funcionan Desde luego Pero no había que ir por aquí Vamos a otro sitio ¿Puedes saludar a Noemi Sousa, Ainara Aguilar Alcántara? Yo creo que la mato y la enterro en el jardín ¿Tú crees terror a la medianoche? Veremos, veremos Gracias por el super chat Saludos para Noemi Sousa A Ainara Aguilar Alcántara Gracias Si escucho paso, ya no sé si soy yo Tampoco sé si la casa se quedó así durante años Es que no sé, es muy raro Bueno, que tal que antiguo Bebé La habitación del bebé, tío ¿Cómo hay gatito? Con todos sus juguetes y todo ¿Pero no está el bebé? Ok Pobrecito, tío ¿Dónde está? Nos estamos perdiendo muchas cosas aún Hay que ir descubriéndolas poco a poco Tengo miedo, tengo miedo, dicen No me extraña Es que da mal rollo, eh Uff ¿Y cómo se abren las cosas y todo? Tiene más de un hijo Magis Room Uy, otra vez escucha como un crujido Y está el agua a tope en los baños, tío Qué raro Es muy raro Ah, el código Es un código Es un código para una puerta No para la puerta de la casa, sino para una puerta específico El cuarto de otro hijo Más mayor Por lo que veo en sus gustos, ¿no? ¿Se oye? Uy, qué mal rollo, escucha algo raro Vale Juega videojuegos Los patos Musiquita Un niño más Un adolescente, ¿no? Más bien Una niña adolescente, parece ser por los colores Pero no termino de saber porque no hay nadie en casa Superchante Canal 638 Gracias Desde México, apoyando Pues el código es Eh... 0516 Bien Terramida noche A disfrutarlo 0516 Es la cosa y la mujer invisible de los cuatro fantásticos Exacto, ha descubierto su secreto, Rebeca ¿Qué pasa? Qué montón de detalles tiene este juego, tío Un cuadro Bueno, un cuadro horrible, eh Está bien hecho, pero da miedo Soy Rodrigo y a Pablo y Paloma Rodrigo, Pablo y Paloma Un saludito, gracias por el superchante de España Narapal, ahora sí igual Hazte un servidor de Discord para conocer a tus fans No, Mirusco Mi... Interactuación con vosotros Es desde los vídeos y directos No voy a hacerme un Discord Gracias por tu superchante, Mirusco Están aquí los billetes de avión Eso es lo que hayamos venido, eh Es que... ¿Qué? 1999 Es que ha pasado un montón de tiempo No estamos en el año 80 ¿Esto estaba así? Si, ¿no? Esa música no me ha gustado, eh Estamos en 1999 ¿Qué, qué, qué, qué? La luz, la luz ¿Qué pasa? Luz Se ha encendido apagada, tío No funciona ¿Qué está pasando? No puedo salir Oh, oh ¿Es el cuadro? Uy, qué mal rollo Uy, qué mal rollo ¿Eres tú? No, es la pantalla Está... ¿Qué? Hay un vídeo ¿Qué? ¿Sí? ¿Sí la mató? ¿No? ¿Alguien con una máscara la mató? ¿Pero soy yo? No veo nada, tío No veo nada, tío Qué oscuro Realmente la mataron Y la casa está abandonadísima Sí, 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 sí Se han dado un crimen Pero ha sido como que ella estaba sonriendo, ¿no? Como si conociese al que venía Como si fuese yo ¿Esto funciona? Esto funciona Nuevo miembro en el canal SilverCodex FX Bienvenido a la familia animatoria Qué mal rollo Lo que acabamos de ver ¿Qué, qué, 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 qué? ¿Qué pasa? Está muy oscuro, tío Se van cerrando todas las puertas Hubo un asesinato Yo no sé si es él o no, pero Ella ha actuado como si hubiese sido él Como que haces con una máscara puesta, ¿no? Lo ha dicho Este juego lo jugó Natalan Yo sé qué hacer Bueno, no me spoilees, eh, Frank Porfa Prefiero averiguarlo por mí mismo Si me quedo enganchado, sí Un momento triste Que micrófono usas el audio Es muy bueno Eh, es un Rode No me acuerdo la marca exactamente Pero es un Rode USB ¿Me puedo ir? Porque me gustaría irme Me voy Me voy en el coche Mi Es PT No, no, no es PT No es PT No es PT No es PT Guau Y ella aparece como un fantasma ¿La habéis visto? Pero fue el Pero fue el Y es el coche que se estampó contra el árbol Es un bucle también Que no tiene sentido Esconderse, si te persiguen Esconderte puede darte el tiempo que necesitas Para planear tu siguiente movimiento Puedes esconderte debajo de la cama O agacharte tras un mueble Ok, me tengo que esconder No puedo ser Lo mato La mato el No tiene sentido, no? A ver Otra vez aquí Leñez Leñez Buscar el modo de orientar El espíritu What? Detrás de un mueble voy debajo de la cama La luz? Ya no hay luz que valga Hace mucho que no se apaga la luz aquí Dios And Battlefly No ha cambiado nada, no? Solo que está más viejo todo El baño puede ser Si Los baños siguen funcionando Hay unos cuadros muy bonitos Que maravilla Son más bien siniestros Wow La habitación del niño, tío Muñeco siniestro Oh Oh My Gatito La cuna Totalmente rota Y aquí sí que hay luz No, sí hay luz en algunas partes Uy La lámpara Hola Que tal? Funciona la luz? Me vendía muy bien No, verdad? Miradme sí que hay fuego en la chimenea La chimenea La chimenea Como ahuyentar el espíritu, tío? Puedo apagar la chimenea Dios Dios La cara de ella en la boda Oh Oh my god Las fotos con él también Ahí está normal Pero que miedo Eso es lo que me va a salir por aquí Porque entonces tengo miedo ya antes de que me salga No puede ser Vamos a investigar Muchas ciencias, eh? Hola town, creo que viene tarde W Uy, 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 ¿esto qué? Va mal, está rayado, eh? Mirad Eh, hola Andy Sebastián Vargas Si llevamos una media horita de directo No Pero no te preocupes que luego lo puedes ver resubido Esto es una tele gigante, no? Wow ¿Puedo poner una cinta? No No puedo poner cintas Aunque molaría mucho Aquí sí que hay luz La cocina Dios Dios Las fotos Animatowners Mirad esas fotos Masterchef manda un logro, ¿por qué? ¿Por mirar fotos? Ah, es una luz Me han dejado de encendiar Vale El garaje ¿El garaje se puede? No Va a ser la cocina El sitio indicado Así recuerda un poco a Pity, eh? El juego Dios Es que no puedo con los cuadros y las fotos ahora, eh? Dan un mal rollo Suerte Suerte Que acá en Perú es día Si, menos mal, aquí no Aquí es de noche Esto no quiere funcionar bien Y alguien Escucho algo Me vi de nuevo La serie de Lufius Nostalgia Ah, Lufius Lulu Que juegazo, eh? Han clavado un cuchillo aquí Gracias por tu superchat Desde Bolivia Me han clavado de muy mala manera, eh? Como si fuesen a matar a alguien Vale, sigue habiendo comida en la nevera Está raro, como si hubiesen partes que se han mantenido mejor que otras Leer eso, importante Llamaba a emergencias Su marido Ah, pero él también murió Se supone que él se estampó contra el árbol Y la hija ha desaparecido a 19 años Claro, por eso tenía lo del cambio de código, ¿no? Como que sufría abusos Da a entender No puedo salir Vale, y el objetivo es ahuyentar al espíritu Pero yo también morí Bueno, el personaje principal también se murió El marido Ok Mirad esto, eh? Como se ha roto Vale, hay que entrar aquí ¿Has visitado las momias en Guanajuato, México? Pues la verdad es que no Un terror a la medianoche Pero seguro que está bastante genial Verlo Gracias por el superchat También Santiago Muñoz desde Perú ¿Esto qué? Guau ¿Quién es él? Pues Neni, eh Supuestamente El marido la mató ¿Vale? Y... Sí, y lo grabó en vídeo Pero... Iba con una máscara Entonces luego, después de matarlas Se estampó contra un árbol Y los dos están muertos Entonces no sé si soy el marido O quién soy No tengo ni idea Igual somos... La hija No, no, tiene pinta de... De chico, ¿no? El cuerpo Y su hija de 19 años desapareció No sé cuánto tiempo ha pasado Pero se ve como más viejo Vale ¿Qué nos falta por ver, tío? ¿Vuelvo a subir? Eh, teléfono ¿Dónde está el teléfono? ¿Dónde está el teléfono? Aquí ¿Sí? Susurros Uy, qué susurros No me gustan, Cosi En esta parte no te acerca a los muros Vale, que no me acerca a los muros Pero no me spoilees, eh Gracias por el consejo Gracias por el consejo Gracias por el supuesto Frank De la Argentina De la Argentina Bueno, me llaman por teléfono Y me han susurrado el oído No sé si... No sé si... Para volver a traerme hacia aquí O para qué Pero por aquí yo no puedo salir Hay una bicicleta afuera Las sillas están tiradas La casa se siente bastante abandonada Junio de 1999, chicos Vale No puedo entrar a ningún sitio Tengo que volver a subir, digo yo Un parcero Sí... Nos hemos dejado una habitación Ahora mismo si yo estoy un poco... Vale, no... Ya no... al dormitorio. Así que seguramente aquí hay algo. Ya no está la argolla. No está la alianza. Si quieres saber qué fecha es sube a donde el calendario hay debe decir. Si es junio de 1999, 19 años después de tener a su bebé, a esa chiquita que ha desaparecido. No entiendo tío. Es que de momento, nada. Pero miedo si tengo, también os lo digo. Por mucho que no está saliendo ningún avance, estoy con mucha tensión. No tío. Está súper oscuro ahora. ¿Por qué? Ya estaba así. W. Encendí un poco. Encendí todo lo que pueda. Tendré que volver al cuadro. El cuadro tiene que ser la clave. ¿Luz? Aquí no hay luz. Esta no se abre. A ver. No entiendo tío. Aleja al espíritu. Unos chicles. Unos chicles. Ay dios. Que da un miedo el cuadro. Certificado. Maggi Port. A esto lo pintó la hija. Creo. Me parece eh. No lo sé ya. ¿Qué debo hacer chicos? ¿Tenéis alguna pista? Porque he visto toda la casa y no... Y no encuentro. Aunque sí que ha sonado el teléfono. Quizás hemos avanzado un poco. W. Se viene el susto. No. No me digáis eso. Lo paso mal en serio eh. Estoy asustado. Yo también estoy asustado. Pero mucho. No me deja hacer nada. Ni siquiera he visto el espíritu. Se supone que tengo que alejar al espíritu. Pero yo no lo he visto. Si la tragedia. La habla. Cereales. La comida. El horno. Tostaditas. Tiene un poco de todo. Tiene comida. ¿La foto? Es ella. Shard and Halloween de 1985. ¿Ya está? ¿Lo puedo leer? No. Si. ¿Qué dice? Eh... Seguridad del ojo que todo lo ve. Querido Gary Ryan Pout. Estamos encantados de extenderle esta oferta de trabajo para el puesto de guardia de seguridad. Para la seguridad del ojo que todo lo ve. Por favor. Revise este resumen de los términos y condiciones. El trabajaba. Como guardia de seguridad en el año 81 con 19 años. Vale. Un saludo de Animatowners. ¿Tenéis miedo o qué? No soy el único. No sé qué tengo que hacer. Que no tengo miedo. Dice. Objetivos opcionales. En cuenta ya se miran objetos de interés. A veces el diario de Sara puede ayudar. Pero... ¿Qué diario? En cuenta el modo de orientar al espíritu. Quizá un libro sobre ocultismo sea de ayuda. Vale. Pues ahí está la pista, che. Yo estaba ahí buscando... Como un tonto. El libro es este. Creo. Un cuarto nado en este. Si Elías. Un poco complicado. Aunque ya me he dado cuenta de que teníamos que mirar ahí en... En el menú. Y salen cosillas. Quiero el susto. Un que se viene. Se viene agua. Mira. El baby shower de Killian. Que se ve que era un bebé, tío. El segundo hijo. Es un pago. Vale. ¿Dónde estaba el libro? Que hablaba de... Tiene que estar en el dormitorio. Tiene que haber un libro en el dormitorio. ¿Qué pasa mi amor? ¿Qué ha hecho Coco? Gracias, Elías. No quiero asustarte, pero se viene algo. Espero tengas calfoncillos limpios. No me digas eso. Te rabiaron, Checoli. Qué miedo. La gente en vez de animarme me asusta más. No, porque se ve que va a dar miedo, dice. No te quiero asustar, pero se viene algo gordo, eh. Oye, ¿dónde está el libro? No encuentro ni el diario de Sara. Ni el libro de ocultismo. Amor. Eso no se hace. Estoy jugando un juego de terror que da mucho miedo. No, no la veo. Ya estamos. Hola, hola. Hola. Cosí. ¿No la ves? No. Está al lado. Que no está. Si está al lado. Joder. No la veo, eh. Cosí. No me asuste más de lo que ya asusta, el juego. Cosí, eh. ¿Esto es un libro normal? ¿O qué? Los artistas. Libro de ocultismo, libro de ocultismo. Computadora para idiotas. Ese no es de ocultismo. Mira, ni encuentro el libro de ocultismo ni encuentro el diario. ¿Sabéis dónde está? ¿Os acordáis de dónde están esos libros? ¿Habéis visto alguno así? Estas son canciones. Se viene algo gordo, cara con ansiedad y sudor, cara con ansiedad, 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 y sudor. A ver Si me puedo esconder Bajo la cama Pero no me deja, ¿no? Se supone que si me puedo esconder bajo la cama, pero Hay sangre en el pantalón Yo no lo veo Por ningún lado Al lado de la chimenea Creo que estaba, ¿eh? Me suena, me suena, me suena algo Dios Los cuadros Ok No todos dan miedo, pero sí que algunos de ellos Vale, aquí tiene que haber algún libro No fastidies Construcción No encuentro el libro Ni el diario Me ha tocado buscar, ¿eh? Es una revista Así que tampoco Apaga la radio Vale, voy a apagar la radio De ocultismo Y una ouija Jugamos Mato al boss He apagado la radio ¿Y ahora qué? No ha pasado nada, ¿no? ¿Qué no es esto, se supone? Quiero ser boss ¿Eso es el ocultismo? Mato al boss Dice Andy y Sebastián Quiero ser el boss ¿Sabéis quién ha sido al final? Terror a la media noche Sigue siendo boss, ¿eh? Aún tiene algo de vida Necromancer Bueno, este es el único libro Que encuentro de ese estilo La verdad El diario está en el cuarto De su Hija Vale, ya he apagado la radio ¿Ha pasado algo? No Todavía Parece Aquí no está, ¿no? ¿Este es el diario? Uy Ah, sí, sí, sí Este es el diario Vale, vale, vale Vamos a leer Me entienden las manos Al escribir Maggie se ha ido Michael se ha ido Muere vos, dice erias Este es el monstruo Echa por apoyar Gary también Al menos el hombre Al que amo Solo quedamos El monstruo que vive en Gary Y yo El monstruo que vive en Gary Las palizas son cada vez peores Y me estoy quedando sin excusas Estoy muy cansada Ayer vino la vecina Debió de oír algo Me insistió en que llamara a la policía Pero no puedo hacerlo Quiero mucho a Gary Nunca ha superado que Michael nos dejara Y me culpa a mí Quizá tenga la culpa Lo único que hace es beber Encerrado en ese sótano suyo día y noche Con esos libros raros Está fuera de sí ¿Qué hago? No puedo abandonarlo Sé que Gary está ahí En alguna parte Y seguiré aquí cuando vuelva a salir Madrita sea Qué difícil es todo Tengo que ser fuerte por él Dios ¿Y la pista cuál es? Porque veo como una jarra de cerveza Como que lo veo como un monstruo Se cerró la puerta Tenía que leer el diario ¡Ay Dios! Alguien quiere abrir Escóndete bajo la cama Escóndete bajo la cama Que no se puede esconder Leñes ¡No! ¡No! ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! ¿Qué ha sido eso? He visto la sombra ¡Ay Dios! ¡Ay Dios! ¡Dios! 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 ¡He visto! ¡He visto la sombra! ¡Puah! ¡Qué mal rollo Lo que acabo de pasar ahora! ¡Nuevo vos Elias! ¡Enhorabuena! Estoy muerto Si te ha matado Te ha romido la noche Te ha matado El nuevo vos Elias ¡Wow! ¿Habéis visto la sombra? ¡Qué mal rollo! Pues no ha habido ya En pescares de milagro ¿No? Se ha cerrado Todas las puertas ¡Uh! Y ella estaba por aquí ¿Eh? No teléfono nada Está muy enfadada ¿Eh? Quiere venganza ¡Dios! Dios, 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 Dios Hay un golpe ¡Susurrando! ¡I look in the mirror! ¡I see only a husk! Me miro en el espejo Y veo solamente No sé qué No sé qué es ¡Luz! No, tío Esta linterna es poco ¡Ay! El espejo, el espejo, el espejo Es la clave ¡El espejo es la clave! ¡No! 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 ¡Guau! Esta puerta está súper cerrada Con un montón de cadenas Y un candado enorme Dos candados Tres candados ¡Cuatro! No No Tengo miedo Aún tengo los pelos De punta Eres el mejor Te quiero W Yo también José Drake Hace por tu super chat Apoyando al canal Desde Chile Tengo mucho miedo Me llevo a otro sitio Keep out Al otro lado Está todo al revés Claro Es el espejo Espejito, espejito Es el logro Ha todo dado la vuelta El lado siniestro ¿No? Voy a bajar al sótano Se supone que ahí es donde él pasaba mucho tiempo Con libros extraños Que me deberían venir bien ¿No? Para lo del espíritu Los cuadros también Pues sí, esto está muy raro Está muy raro Está dando un mal rollo Vale, he podido bajar Pero puedo hacer algo Pintura Se oye como si pudiese mover cosas Sí Que se pueda mover algo Y pasar No veo nada Angelito 787 Gracias por tu super chat He movido esto Si muevo todas Puedo pasar Tal cual Gracias por tu super chat Tengo miedo Un hacha ¿No me la puedo llevar para defenderme? Me encantaría Buah Hizo un ritual Tío Hizo un ritual Escuchad Por eso La mato Tengo miedo Por eso la mato chicos Míralo Ritual de sacrificio Tengo miedo Dice Santiago Yo también Gracias por tu super chat Las armas vengativas Nacen de una muerte violenta Para liberarlos Hay que realizar un ritual Para el ritual Hay que reunir Los objetos siguientes Me lo apunto Me lo voy a apuntar Me lo voy a apuntar Imagen de la persona fallecida Apuntamos Imagen persona Fallecida Algo del cuerpo De la persona fallecida Cualquier resto mortal Algo del Cuerpo Ropa vestida Ante los ojos De Dios De la boda Ropa Vestida Ante los ojos De Dios Un objeto Un objeto de valor Ancestral Objeto Valor Ancestral Vale Hay que conseguir esas cuatro cosas Animatauners Vamos a ver si lo conseguimos Todo tiene sentido Tengo miedo Estamos escuchando el bebé llorando Es que el bebé también Tiene que tener Que ver No me digas que mato al bebé Tío Vale Ya no estamos solos Ya no estamos solos Empece a tirar cosas Vale Hay que buscar todo Y hacer el ritual Aquí hay carne Tío Tío ¿Qué pasa? Está moviendo cosas Buah Ahí está No Socorro Ya lo sé No fui yo Fue otro He movido hasta el croma O sea Hasta la cámara Y todo Me ha matado ¿Qué hacen en caso de atascos? Si tienes dudas Busca un diario Normalmente sus páginas Contienen pistas Pero me ha matado ¿Qué hago? Tío Si venía ¿Cómo he visto eso? Ella viene por ti ¿Tenía que pasar eso? ¿Tenía que pasar eso? Espero que fuese así el juego Me ha aparecido en la cara de repente ¡Qué susto! Vale Busca algún resto de ella Vale No, no Si Parece que hemos hecho lo correcto Tenía que atacarnos Algún resto de ella O sea Carne o algo Buah Este cuadro cada vez Está más intenso O más grande Ya está por ahí Ya está por ahí Ya está por ahí ¿Me puedo esconder o no? Tío No me sé esconder ¿Y cómo sé Cuando esconderme? Buah Tío No lo tengo claro ¿Eh? Si Te rogame la noche Viene por mí Vale Supuestamente Nuestra defensa Es escondernos La única Hay que buscar Restos de ella En una casa Terrorífica Pero vamos Super Terrorífica ¿Tú estás en la profundidad pronto? Es una pista Vale ¿Hay algo aquí? No parece Ha sido teniendo luz En algunas habitaciones Voy a abrir con cuidado Bueno Eso no se abre con cuidado Eso se abre con Sin posibilidad De ver lo que había dentro ¡Tengo miedo! La del bebé ¿Hay algo aquí? Juguetes Vale Tiene luz ¿Esta cuál es? ¿Esta antes no hemos podido entrar? No tiene luz Cierro A ver si Si me escondo Deja de verme Quiere decir Que si cierro la puerta No será tan mala idea ¿No? Así sí Como hemos estado aquí Hace un rato Vale Para usar la máquina De coser Hay unas tijeras Que no me sirven ahora mismo Parece ser Perfecto Vamos al dormitorio Momento turbio Dicen por el chat Oigo algo Luz No hay Esto ha cambiado Esto está cambiado Los muebles Están cambiados O sea Es como si fuese otra época Incluso otra habitación Porque no está el baño Se reformó La casa está en como dos épocas Esto es el año 80 Tenemos un nuevo miembro En el canal Gael Caleb R. Castillo Bienvenido A la familia Animatowner Muchísimas gracias Por convertirte en miembro La caja de música Ya estaba Bienvenido Gael Caleb Gael Caleb Gael Caleb Recuerda que la sangre Es parte del cuerpo Ok Wow Diario Hola Sara Soy tu único amigo Las pastillas ¿No? La vida es una tormenta Primero de junio 1990 1990 Hoy le he preguntado ¿Qué es lo que hace aquí abajo? Se me ha quedado mirando En silencio Con puro odio No entiendo Cómo ha ocurrido esto Ya no lo conozco Y a veces me da miedo Se pasa todo el tiempo En el sótano La próxima vez Que salga por una cerveza Voy a colarme a mirar A mirar Confío en Gary Hola Town Que me perdí Pero el hombre con el que vivo Ya no es Gary Tengo que mantener a Magui a salvo Wow Hola Santi XD Juanito Te has perdido bastante Así que te recomiendo Que luego veas el directo resubido Porque este juego está muy chulo Yo voy despacito Tranquilo Pero Porque tengo miedo también Estamos en el año 90 Ahora mismo Según ese Fragmento del diario Y necesitamos Alguna parte De ella Parte Rabanito 27 Ha ascendido su nivel de miembro Animator del medio Rabanito 27 Rabanito 27 Y si la casa se modifico Leñes, leñes, leñes ¿Viene? ¿Qué pasa? No, no Ostras Elcita Barrera es nuevo miembro del canal Nueva miembro Bienvenida a la familia de animatoria Elcita Elcita Barrera Hay una especie de glitch Cuando ella Está cerca Y me ha dejado esconderme Pero vamos De milagro ¿Eh? ¿Eh? Viene, 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 viene Viene, viene, viene Viene otra vez Escuidete, leñes Escuidete Buah Que miedo Oye, ¿y cómo leñes? Paso Si estás todo aquí Vigilando Está aquí Santi Juanito Ha ascendido Su nivel de miembro Animatoria Legendario Mira cómo anda Mira cómo anda Me tengo que esperar A que se vaya Qué miedo Todo el día de la noche Nos va a matar Hasta que no deje el corazón De ir tan rápido No salgo Qué miedo Santi Juanito Legendario Sí, señor Desde el botón Unirse ahí Apoyando Se fue Se fue Pero Eh Telita, ¿eh? Ha tirado las cruces Ella que va por la casa corriendo ¿Cómo sé por dónde va? ¿Viene? Va, tío, tío Oh my god Me quitó el corazón Y se lo comió No sé cómo No sé cómo despistarla Gracias Rabanito 27 Wow Wow La cámara a veces suele revelar cosas que no se ven a simple vista En caso de atasco intenta sacar algunas fotografías Qué cámara No tengo ninguna cámara Es que no estoy avanzando en nada O sea, en serio Qué forma de pasarlo mal con este juego Si te mata Tienes que volver a hacer todo esto Wow Elías Gracias por tu super chat apoyando Qué hago, tío Bajo Pues es que estaba abajo Y dónde hay algún trozo de ella Qué miedo No sé cómo evitarla Ella es muy rápida Yo no No le veo sentido Vale, lo he leído Ahora tiene que venir ella, ¿no? Dios Es que yo pensaba que ya había dejado de Perseguirme Pero no La luz le da igual, ¿no? Busca algo de ella Un trozo de ella Un trozo de ella Yo que sé Yo que sé dónde puede haber un trozo de ella Animatowners Tendré que leer todo Ya que hay algo Han pasado cuatro años Te necesito y te quiero más De lo que puedo expresar Por favor, busca ayuda Hay una clínica Intentó ayudarle Porque era alcohólico Buah Le pegaba, tío Se está vengando, ¿eh? Se está vengando Aquí sí que se puede entrar Una parte de ella Es que no entiendo muy bien ¿Abajo? A lo mejor ya me mató antes Nuevo miembro en el canal Rexy04 Bienvenido A la familia Animatowner Muchísimas gracias Ya no está lo del ritual, ¿eh? Ha desaparecido Muchísimas gracias por convertirte en miembro Desde el botón unirse Y apoyar el canal Siendo Parte de ese Grupo de miembros Rexy04 Ahí está En la pantalla Vale, el espejo Es la clave, ¿no? Bueno, no puedo hacer nada En el espejo ahora Noel Sánchez Hace por el super chat No 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 Ya no entendí Yo tampoco estoy entendiendo Nada Aterrame la noche Mala suerte Mala suerte para alguien Rexyz ¿Por qué no? ¿Por qué no subtitulan Y traducen esto? Ya que está en español Pastillas y pastillas Hola, hasta una ayer te hice miembro Y no me saludas Si te saludé Los pandosos locos ¿Viste el final del video de ayer? Porque me suena muchísimo que te saludé Pero muchísimo además Vamos a comprobarlo A ver si tienes razón Así de paso me quito un momento el terror que tengo Que lo estoy pasando mal Pero mal, mal Oh my gatito Salude a los pandosos locos ¿Sí o no? ¿Qué decís? A ver Si no lo saludé Lo he saludado hoy En el video de después A ver Final Los locos Bienvenido V Y los pandosos Locos Music y diversión GatoPro200 Tino V Y los pandosos Locos Te lo dije Te lo dije Te lo dije que si te saludé Te lo he dicho Eso es que no has visto el video Muy mal Muy mal Hay que ser un buen anime Mataune Apoyando los videos y directos Ambas cosas Isaac Tellestrejo Es nuevo miembro del canal Bienvenido La cámara La cámara La cámara La cámara Si Tengo la cámara ¿Cómo saco fotos? Acabo de conseguir una cámara Para pasar el modo cámara Pulsa el icono de la cámara Oye por cierto Este juego Supuestamente Era corto Voy a ver un momento Porque es que Soy capaz Es que no tiene Grabación O si Se graba solo No Ahí está el nuevo miembro Bienvenido Isaac Tellez Isaac Tellez Isaac Tellez Vale El juego se supone que dura Unas dos horas Pero bueno Jugando rápido Yo soy muy lento Hay gente que tarda hasta cuatro horas Pero si se guarda Se supone Se supone Se supone A ver Yo voy muy lento Porque estoy yendo muy lento Vale vale Lo haremos en dos directos Mañana lo seguiremos En principio Quiero comprobarlo Dice que Acabo de conseguir una cámara Para pasar al modo cámara Pulsa el icono de la cámara Vaga por ti No Que miedo Una vez en modo cámara Puedes sacar fotografías Las fotografías a menudo Revelarán pistas ocultas O sorpresas Que no se ven A simple vista Si estás en un atasco Intentas sacar una fotografía Puede que encuentres una solución O una pista Así que eso es lo que me está diciendo ¿No? ¡Foto! Hay que hacerlo así Para que se vea Porque eso es una polaroid No veo nada Ahora se ve ¡Ah! ¡Sí, sí, sí! Closer Más cerca Dice Que me acerque más Hace una foto ¿No? Genial Va a pasar algo muy malo Muy, muy malo Saluda a Meta Saludos Rexy04 Gracias por el Superchat Por tu apoyo Más cerca aún ¿No? ¡La llave! Hay una llave ¡Oh! ¡Qué chulada! Tío, eso Me ha gustado un montón Ah, va tirando las fotos Al suelo W Bueno Qué chulo, tío Me ha gustado mucho Eso de la cámara ¿Qué pasa aquí? Ya se puede ser Superchat No sé de qué País Nio Es Nicaragua ¿Dónde es? No sé qué moneda es Nunca la he visto La Nintendo, ¿eh? La primera Nintendo ¡Máximo! Cocinando con Máximo Que chulo Nos quedamos bien a Máximo ¿O qué? Vamos a continuar Eh, eh, espérate Algo importante Le damos Cocinando con Máximo Enamorado Enamorado Eso es altante A ver, el marido era horrible, ¿no? Por lo que estoy viendo Pero horrible En la situación como esta Por favor, contacte a nuestra Anonymous Helpline Para guiudan Y en otras noticias El festival anual Orange Plum Festival Es en ¿Qué? Pues la radio Da información Sobre todo De los malos datos Tenemos un nuevo miembro En el canal Sergio Martínez González Se acaba de convertir En miembro Desde el botón Unirse Muchísimas gracias Sergio Por convertirte en miembro Por apoyar el canal ¿Cerbezas? Cervezas Solo sabes beber Es un monstruo Buah, era un alcohólico ¡Sergio Martínez! ¡Sergio Martínez! ¡Gusta! Gracias por apoyar Uh, he tocado en la puerta Un gatito negro Por aquí ¿Es esta? Creo que es esa, eh La que suena Creo que es esa, eh Está rompiendo las botellas Pues que, a ver Se puede jugar de dos formas Al juego del terror, chicos Se puede jugar Viendo todo Y sufriendo mucho como yo Está abierto Está abierto, leñez Que lo estoy viendo yo Está abierto No puedo No puedo Nicaragua es de Centroamericatown Eres el mejor Ah, es Nicaragua, ¿no? Muy bien Gracias por tu superchat Nexi Rexi, perdón ¿Foto? ¡Oh! ¡Dios! Vale Vale No me gusta Lo que está pasando No me gusta ¡Oh! ¡Esa foto, tío! ¡Oh! ¡Esa foto, tío! ¡Eso se llama Siento menos de este colmo! Lo que pasa es cuando te secuestran, creo, eh Cuando quieras a tus secuestradores Siento menos de este colmo Aunque también puede ser con... Eso se llama sin de este colmo Eso se llama sin de este colmo Eso se llama sin de este colmo Tampoco te lo voy a negar Te ha puesto el superchat ¡MysticDraw! ¡Oh! ¡Qué miedo! Helping Hands 1989 Querido señor y señora Pout El programa de ayuda a la comunidad Ha operado en Pleasant Falls desde hace 10 años Nos centramos principalmente en ayudar a las familias en crisis Solemos hacerlo ocupándonos del mantenimiento y reformas de sus casas Un amigo anónimo Eh... Nos ha escrito detallando su situación Huelga decir que nos ha conmovido Hemos decidido realizar una reforma completa de su casa Es que era muy joven cuando tuvieron... Al primer niño, ¿no? ¡Oh! Nos ayudaron con la reforma Corazón rojo, me encanta el juego gusta Yassari, James Un saludito, gracias por tu apoyo A mi también me está gustando muchísimo Está genial, ¿verdad? Je Da miedo, pero mola Sí, yo creo que sí que las cámaras captan cosas, eh Estoy de acuerdo Esto supone la mayor parte de nuestro presupuesto anual Pero sinceramente pensamos que la suya es una situación que requiere del apoyo necesario Y de toda la buena voluntad posible Vamos a enviar a un equipo de valoración al próximo fin de semana Para reunirse con ustedes Y realizar una valoración preliminar No es necesaria su participación Pero es su casa Y como tal sería muy valiosa Sentimos mucho lo ocurrido y esperamos Que esta pequeña ayuda sirva de algo Y estamos ahora en un psiquiátrico, ¿no? What? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Como un monstruo Hay dios, el de la miniatura Sí, cuando buscabas el juego salía un monstruo Y me he vuelto a despertar aquí ¿Será que no tengo que abrir ahí? Ya no lo sé Ya no lo sé ¿Qué debo hacer? No, me he llevado a otro sitio ¿Me vas a hacer repetir? No fastidies Es una broma, ¿no? W Doble No me hagas repetir la cámara La cámara la tengo Uh, pero esto cambio Está como que ya he pasado por aquí Me toca caminar sin más Estupendo Sí Estoy simplemente caminando Gracias por no grabar el... Más adelante No quiero mirar ahí No quiero No quiero ¡Viene! La he visto, la he visto, la he visto Estaba golpeándose con cabezazos No, 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 no Oh, los pelos de punta, tío No voy a abrir nada Voy para adelante Porque he abierto y he muerto Así que, moraleja no abras M moraleja la puerta la dejas Madre mía Va hombre, va hombre, tío Vaya moraleja he aprendido Que me lo he vuelto a hacer Nooo No abrir puertas en el psiquiátrico Hay gente muy extraña Oh my god Ángel Sama es nuevo miembro del canal Bienvenido a la familia AnimaTowner Ángel Sama desde ese botón Unirse Apoyando muchísimo Claro que sí, gracias Ángel Piripipipipipipi Ahí está en pantalla Gusta el juego, dicen por aquí en el chat W? Vale, en el pasillo este Puede salir ella Pero luego ya no Me gustaría más juegos así ¿Gusta W? Pues tranquilo Santiago que juegos de terror Allá van por teléfono Van pasando cosas diferentes Es una pista El número de la mala suerte El 13 Es el número de la mala suerte se supone No abro Mola aleja Dos veces la puerta dejas Bienvenidos chicos Gracias por disfrutar de este directo Que si que juegos de terror vamos a tener un montón Así que Tranquilo tanto en vídeo como en directos Esto está muy chulo Me está gustando Otra vez intenté abrir tío No abro más ¿Hay un número? 11 12 13 Y en este bien ¿no? Y en este nuevo Viene, 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 viene ¿Qué hago? Nuevo miembro Yasari Amed Creo que viene Bienvenido a la familia Animatowner Muchísimas gracias por convertirte en miembro Esta es la casa Mucho antes ¿no? Ostras No fastidies que la casa era un psiquiátrico antes No puedo esconder Aunque sea abajo de la cama así con la luz que se me ve claramente Yasari Hamersi Yasari Y tarde a la medianoche ha enviado un super sticker Que pone Jojojojo Creo que se ríe de que estoy sufriendo No, pero hay que divertirse con mi sufrimiento Claro que si Vale, me puedo esconder aquí Vamos a verlo Está por aquí ella creo Junio 1990 Si, si, si Esta era la casa inicialmente Bueno, la comida no tiene mucho sentido Todo cervezas Y eso es lo que hacía él ¿no? Lanzaba licor A su esposa Era muy joven Y se ve que estaba un poco zumbado ¿eh? Esta es la reforma que hicieron Bueno, que les eh Oh Tengo un diente de ella Tengo un resto de ella Tengo un diente Esta ella ahí Oh my god Viene y no puedo hacer nada Me va a pillar Oh my gatito Un diente O sea que le pegó unas palizas horribles Pensad Es el año 90 Me ha pillado Pero es normal Este es el juego Tenemos el diente Año 90 Llevaban un año No, 90 Llevaban 10 años ya Juntos Casados Vale, vale Y aún no habían hecho lo de la Lo de la reforma Por eso la casa se ve tan bonita al final Wow, mira como ha salido All you do is drink I need you And I love you more than I can express Wow Ella estaba enamorada ¿Eh? Vuelvo a ser bus Es verdad Enhorabuena terror a medianoche Vuelves a ser boss Chicos Este juego está increíble W Doble Doble Si asusta así Estoy aguantando un poco Porque ya claro Cuando llevas un ratito Como que Foto Busca una foto de la difunta Vale Como que te Medio acostumbras A los sustos Pero el juego Da mucho Miedo ¿Eh? Escucho algo chirriar Ahora hay que buscar Una foto Animatowners Uy El rito Uy El rito El ritual ¿Tres? He escuchado un bebé He escuchado un bebé ¿Puedo salir? No W Doble No se puede salir Creo que no hay exterior real Cargado ahora mismo En el juego Hasta por el super chat Mystic Drao La oigo llorar Y el bebé también Está llorando ¿Qué? ¿Qué pasó con el bebé? Porque hay una esta de policía ¿Qué le pasó al bebé? Está cantando una nana ¿Eh? Nananananananananana Ok ¿En qué año estamos ahora? Esta es la de Maggie Una fotografía de Sara Pues yo diría que Bueno Esto nunca sabría ¿No? Uuuu No No me gusta No me gustan los juegos en los que Ostras que cuadro Tío Más chulo Más chulo Más chulo Es que te dejan correr la cortina Es un meme Búscalo luego Como el rito Ah vale Es que no estoy muy al día de los memes La verdad Wow 1986 chicos Vamos atrás en el tiempo O sea Aquí se supone que No habíamos comprado la casa O No entiendo Pero lo del bebé Ah Leñez Lo que decía antes Que habían perdido A su hijo Perdieron a un niño Tío El bebé es policía Típico Si Perdieron a un niño Se les murió O algo Pues usa la policía Ahí ¿No? Buah Este cuadro Ha ido evolucionando O se ha ido empeorando No lo tengo muy claro Vale Foto Una foto de ella Tiene que haber una foto por ahí En algún lugar del mundo Y Maggie ya había nacido Claro Maggie Es que no lo entiendo Maggie es más mayor Maggie nació en el 80 Tenía 6 años Aquí Si Se aprecia que hay una diferencia Con lo que hemos visto antes ¿No? O sea Va a subir a la cama Tiene escalerita Un unicornio Luego lo cambia por grupo musical Un osito rosa Pues otro estilo ¿No? El de Maggie Otros gustos Porque hay una niña Y el bebé Se ve que Murió este año En el 86 Venga, vale ¿No hay una foto en el váter? Vale Se murió en el 86 ¿Y dejaron la habitación así? Muy extraño Muy extraño ¿Será Maggie? ¿Con su abuela? Uy Ha cambiado la música Escucha el bebé Lo estoy escuchando En el walkie de bebés Él se ha ido Pero Sigo escuchándolo Creo que lo hice ¿No? O sintiéndolo Que significa esto Es como si lo escuchase todavía Oh my god A ver que pasa Esto es un recuerdo Esto es un recuerdo Chicos Vamos a ver ¿Murió? ¿O lo mataron también? ¿Qué? Se le ha disparado Era un recuerdo ¿No? Ella viene a por ti Y jajajaja Te dará un mordisco No Que no me muerda Es que da mucho miedo Esa mujer Eh Una foto Bueno Trozo Encuentra el resto De la fotografía Vale Tenemos una parte De la fotografía Nos han metido En la habitación del bebé En la que estaba cerrada Porque aquí ha pasado algo Y por eso La cuna está así ¿Es un accidente? ¿Será que hubo un accidente Animatowners? Tenemos un nuevo miembro En el canal Bienvenido a la familia Animatowners Desde ese botón Unirse Apoyando muchísimo Furro Gamer Furro Gamer Furro Gamer Furro Gamer Gustaa Pañales En toallitas Aquí pasó algo Eh Da a entender Que se rompió la cuna Y se partió la cabeza ¿O qué? No lo entiendo Un saludo para Angel Sama Y para Yeshua Desde México Claro que sí Esta es la entrevista De la policía Preguntando ¿Qué pasó? Con el bebé Espero que el directo No acabe W Andy Sebastián Un saludo Nos quedan Media horita De direct down Gracias por tu super chat W El típico espejo Que luego está La policía de detrás Viendo lo que dices La cámara de año 86 Yo nací en el 85 Esto es importante Un estruendo Un estruendo Guau se murió el bebé Tío en 86 Guau se ahogo No se pegó Una torta con la cuna Con la cuna Un furro empezó A seguirte Gracias furro Por el super chat A ver ¿Estáis viendo bien a la cámara? Te queremos mamá Besito Ya queda menos Ya queda menos Para vernos No se si estaba No me he dado cuenta Bueno pues chicos Muy interesante esto de la historia La policía sospechaba De la madre Ella dice que Que tuvo Que escuchó un ruido En la cuna Y cuando llegó El bebé estaba Muerto ya Que se había roto la cuna Pero claro ¿Será que sí? O fue él O fue ella Era tan malo Él como ella lo dice Como ella lo muestra A ver Avancemos Aquí Aquí viene una tarjeta Aquí también No puedo salir El hospital Chicos No Hospital no Esto es La oficina de policía Tal cual Una bebida La puedo sacar O que no puedo tomármela No No parece que pueda tomármela Ok Es aquí adentro Porque no puedo ir a otro sitio ¿Pechamos? ¡Wow! Él no estaba Tío Accidental No estoy muy seguro Yo creo que Una cuna Que se rompa Y se mate un bebé La oficial Yo tengo la tarjeta Se me hace raro Y el padre estaba con la niña De seis años O sea Él tenía seis años Y la niña también Nacieron a la vez Eran Eran Mellizos Eran Mellizos Aún ya me perdí Lo único que entendí Es que los dos murieron Y el bebé más jaja Y además creo que La hija más grande No murió Si no se fue De la casa Bueno Pues no sabemos aún Santiago Pero sí Una tragedia Bastante grande De la familia ¿No? Eh Todo empezó con esto Estamos en el año 86 ahora mismo Mirad la sala La sala donde ven El interrogatorio Y el bebé murió Cuando ellos tenían Solamente 25 años Y claro 25 No 24 años Eran aún muy jóvenes ¿Esto qué es? Ah Parte de foto Me sigue faltando Dios Lo que se veía Y la he apagado Está ahí Está ahí Mírala What? Ay Dios Ay Dios Oh my gatito Lo que está haciendo Ella está maldita Desde luego Pero totalmente maldita Oh my god Oh my god Oh my gatito ¿En qué año estamos ahora? Hemos vuelto ¿No? Tenemos todas las fotos ¿No? ¿Verdad? No sé cuántas partes son Pero ya tenemos otra parte Mantel Bueno Ni idea de dónde ir ahora Voy a bajar Eran mellizos o algo ¿No? La escucho La escucho La radio Dios La parca La muerte La muerte No No Luz Luz por favor Es que no A ver No Es la misma casa Pero la veo rara Porque como está Sin Hacer la obra todavía Que luego hicieron una super cocina Agarrando todo esto Oh my gatito ¿Cuándo será el próximo directo? Rexy El próximo directo será mañana A las 9 de la noche Más o menos A veces empieza un poquito más tarde Continuando este juego No sé cuánto Nos quedará para mañana Pero Lo continuaremos A ver Vamos a ¿Qué dice? Gary Y familia Condolencias Tomaos el tiempo Que necesitéis Es la empresa de él Guau Ella lloraba 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 Imagínate Perder un bebé Ella El niño Tenía 6 años también Es que no podía Tenía 6 años ¿No? Claro Yo estoy confundiéndome Era un bebé No tenía 6 años Era un bebé Leñez Nació ese año No eran mellizos No Gracias por todo Almohadilla W ¿Qué pasa? Me puedo esconder Como llora y llora ¿Me meto? Me está dando hasta dolor de barriga ¿Me puedo esconder? ¿En dónde? ¿Qué es esto? Dios ¿Qué he hecho? Escóndete 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 Debajo de la mesa Se encendió la tele Tío El corazón suena Dios Saludos 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 Me uniré pronto Gracias por todo Gracias Jonathan Mantilla Desde Colombia Gracias por tu apoyo Y por unirte cuando te unas Artur 123 Gracias por el superchat Desde México Se encendió Se encendió la tele Sola No sé muy bien ¿Qué hay aquí? La voy a encender yo La chimenea La chimenea Está cambiada la casa en ciertos puntos En otros está más o menos igual Ah la foto tío ¿Tengo todo? Bien Tengo todas las fotos Ay Dios ¿A qué? Va a venir ¿Verdad? Siempre viene cuando consigo un objetivo Siempre viene Siempre me atrapa Tiene la mala costumbre De cuando consigo uno de los objetivos Matarme Y esta vez no va a ser una cinemática Lo va a hacer de verdad ¿Es esto real? Ay las fotos tío Se me había olvidado lo de las fotos Eñes ¿Sabéis dónde debe haber algo interesante? En el lloro ¿No? No sé por qué estaba tomando fotos yo Seis meses leñes Seis meses Con razón Perdón Rebeca Es que Digo algo me falla Era un bebé Un bebé de seis años no existe Era un niño ya ¿No? Volvemos aquí Seis meses Pobrecito tío Se sigue escuchando el lloro Voy a tomar una foto A ver si saldrá ella No sale ¿Y aquí saldrá? No No Ay Dios no sabía que me iba a pillar Es que lo sabía tío Es que lo sabía siempre Siempre me ha pillado Ha roto Que ha roto la cámara O que ha sonado como Una cámara Que hace Rebeca Por el super chat Y por Ayudarme a entender La edad del bebé Ah ¿Me ha pillado? O no La edad sí ¿No? La edad sí seguro Porque ha sido como Desde atrás La edad sí La edad sí Ah no 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 No, 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 está haciendo un resumen Es un resumen, es un resumen, vale Creo que no se repite Dime que es otra zona, por favor Ok, seguimos, ¿no? Objetivo? Busca ropa que se haya vestido ante los ojos de Dios Eso es el traje de boda, sí o sí Pero seguro Nuevo miembro en el canal, Jonathan Mantilla Desde ese botón, unirse, apoyando Siendo nuevo miembro, gracias Jonathan Por tu apoyo, en serio Jonathan Mantilla Jonathan Mantilla Jonathan Mantilla, gusta A ver Vamos a ver cuánto nos queda para mañana Ahí está el nuevo miembro, sí señor A ver, yo diría que voy Es que depende de la velocidad que lleves, desde luego La madre decía que el bebé tenía la piel azul Así que eso es, eso es ahogamiento, ¿no? Qué curioso Vale Gracias por el super sal de Rebeca Estoy de acuerdo contigo Si es un golpe Si un bebé se pega un golpe, se rompe la cuna, Cosi Ajá Y se pega un golpe que lo mata ¿Qué pasa? Lo encontrarías con la piel azul A ver si está muerto de por si... 86 enero A ver si está muerto por... Sin sangre y... Si hay sangre, si había sangre, se supone A ver, normalmente un cadáver es azul ¿Si? Si, es posible Es como más de cuando se ahogan, ¿no? No estoy muy seguro La piel pierde color cuando mueres Mmm Algo, no lo sé, tendría que investigarlo Aquí está la gente ¿Qué pensáis, chicos? No me ha visto YouTube, dice mi madre Creo que acaba de llegar No sé si estaba allá o no estaba, pero... Acaba de llegar Entonces no lo ha visto, ¿no? No, pero yo se lo he dicho Ah, vale Pues traerme otra vez, si quieres Ahora que sabemos que sí que está A ver, que si no A ver, mamá Ahora que ya estás en el directo Que te habíamos hecho una sorpresa Bueno, ha sido la cosa y la verdad Yo no lo sabía ¡Tachán! Para que tengas mucho ánimo Para que tengas ánimo Que pronto nos vemos, ¿eh? Y nos abrazamos y todo Mira que no somos muchos de abrazarnos Pero ya ves como nos abrazaremos Gracias, mami Por todo y, bueno Ya pronto el día de la mamá también, ¿eh? Nuevos miembros del canal Sofía Bienvenida Sofía Gusta Traje de boda, chicos Tenemos que encontrar ahora Se murió de frío Dicen ¿Dónde guardarías el traje de boda, Cosi? ¿El traje de boda? Sí Necesitamos un traje de boda En el armario O en el baúl de los recuerdos O en el... En el... En el sótano No, en el... En el... En el... En el... Arriba Me voy a ir buscando Uy, creo que viene Es navidad Ah, es navidad Eh... Pues creo que no ¡Ay Dios! Una cabeza What? Aunque depende Si eres... ¿Qué leños es esto? Igual veis un poco rico Si lo portó así Ah, también puede ser Como con la foto Ahora mismo Claro Si estábamos en las fotos De marimonio También es vestido ¿Cómo llevamos esto? Dios... Me está hablando en la cabeza colgante Creo que no es bueno que hable con él Se distorsiona todo, eh ¿Quién es ese, tío? O sea, la abuela, digo yo Vale Eh... This is real Estaban en navidad del 86 O sea, navidad del 85 Hace el 86 Vale Ha cambiado la música otra vez Así que va a pasar algo Está aquí What, what, what ¿Me puedo esconder? ¡No! Me pilló, tío Me ha pillado Me pilló, tío Me ha pillado, pero bien pillado Pues no sé si la habitación donde estaba ella es donde hay que buscar el vestido ¿Hablas y soy boss W? Si, es el boss Rebeca Enhorabuena, disfrutadlo El boss del Direct Town Bueno, pues ya habéis visto, ¿no? No se lo piensa mucho No se lo piensa mucho Dudo de que esté cerca O sea, el vestido debe estar lejos Si te dejan aquí es porque estará al lado contrario Así que bajar sí que es una buena idea Pero no quiero hablar con la cabeza de esa rara Igual no me hace falta hablar con ella otra vez Uy, la bandería El teléfono Taun está tronando fuera de mi casa Y los rayos son muy fuertes Estoy muy preocupado Por mi gato Seguramente estarán muy asustados Pobrecito, che Gatito Un destello de luz le deja aturdida Pero solo si no se lo espera Si, eso fue tan mal ella El interruptor, la luz, no puede soportarla Dime cero Ah, lo tendrá puesto ella, ¿no? No le gusta la luz, menos mal Buen... Buen consejo A ver, esto que es El Michael aún no estoy acostumbrada al nombre En el 86 nació, si Acababa de nacer aquí, eh Acababa de nacer Dice, número de registro Nombre Michael Ryan Pout Paso de nacimiento El 9 de enero del 86 Barón Nacimiento Pleasant Falls Dato de la madre El nombre completo Sara Angela Adagui Ves, 24 años Las Vegas Gary Ryan Pout 24 años O, o Maja Ok Es el registro de nacimiento del bebé No le gusta la luz Esto es importante, chicos, eh ¿Qué? El cuadro se mueve ¿Puedo ir allí? Oh He ido allí Estilo pintura todo Fijaos O más pixaleado y todo, eh Qué chulo Qué miedo de esa cabeza Solo que me quede en el cierto Porque eres tú Gracias, Santiago Además, me estás acompañando en el terror Que eso también Os lo agradezco En serio ¿Ves qué pasó aquí? Hemos sentado en un cuadro Parece otro hombre Primero no estaba segura Porque este lugar es bastante inquietante Pero la noche fue fenomenal A lo mejor esto ha sido una idea estupenda Solo necesito un toque femenino Vale En el 85 parece que le gustó viajar A él Fueron a una cabaña Y eso lo hizo ser un poco mejor Esta semana me ha sorprendido mucho Me vendó los ojos Y me metió en el coche Cuando me quitó la venda Lo que vi fue una cabaña en el bosque La compró en la subasta pública De los bienes de un cazador que murió O algo así Quiere arreglarla para que tengamos un nidito de amor Me ha ido a pasar el fin de semana con los vecinos Así que supongo que lo voy a poder aprovechar bien Bueno, aquí fue concebido Su bebé Marzo Sí, más o menos Sí, más o menos O en la cabaña por lo menos Es un bonito recuerdo entonces Aquí lo concibieron Lo concibieron A ver Ah, son Para hacer más fotos Es para hacer fotos Sin más Pero se suponía que no se acababan No, sí No lo sé ¿Puedo volver al mundo normal? ¿Puedo volver al mundo normal? Una hacha Quiero volver al mundo La puedo agarrar pero no No sirve de mucho Una cabaña en mitad de un bosque La verdad es que sí se ve romántico Tranquilo, apacible Un lugar para Para escapar un poco De los problemas De la vida Y parece ser que Así Dicen que era Dice ella que era muy borracho Que Incluso pues la maltrataba Ya habéis visto Pero en este viaje Bueno, ella estaba súper enamorada Le perdonaba todo Y en estos viajes a la cabaña Si que Si que era un poco más él Yo creo que la cabeza era del bebé Espero que no Chicos, voy a ir poniendo un chat exclusivo para miembros Que nos queda un poquito directo Y mañana continuaremos el juego, eh En Direct Town Espero que me acompañéis Está muy, muy chulo Algo más falta Hay algo ahí abajo, eh Acabo de ver algo en el suelo Uy, 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 uy ¿Lucháis? ¿Lucháis? ¡El lobo! ¡Sangre! ¿Sangre, tío? Apasó un borracho Habla el lobo, eh Habla el lobo, eh Llegué, tarde me perdí al directo ¿W? ¡Sí, te lo has perdido! Incisi, así que luego te recomiendo que lo veas resubido Porque está muy chula la historia Además no se ha acabado, eh Mañana lo terminaremos Oh, qué mal rollo La historia Tan cara asustada Además de verdad Elías Da Mucho mal rollo Eh Pues no era tampoco todo tan bonito O ella En las cartas parecía que decía que sí, pero Pero se ve que también han sufrido aquí Problemas Esto tiene que poder moverse Allá abajo hay algo Creo que ya me puedo ir No estoy muy seguro Oh, my, gatito Hola, Felipe YouTube 4000 ¿Quién apaga el funeral del town? ¿Hay algo más que me está dejando? A ver si me puedo ir ya Quiero volver Aunque está claramente Claramente hay algo Escondido, eh En la cabaña Hola, Damara Hola, Bruno ZX Santiago Muñoz Me llevé unos sustoces en este directo Es que da mucho miedo Máximo, en serio Este juego Da mal rollo Para esto hay que moverlo Seguro No sé cómo Pero hay que moverlo Me encontramos la llave o algo Mira Hay algo, tío No me deja agarrarlo No me deja agarrarlo Pero a ver, hay Luego está la cama Que no me deja esconderme Buena señal Quiere decir que no va a salir el monstruo El horno El lobo Y por qué no me dejas interactuar con esto Tiene pinta de ser el sitio clave No me deja ni mover el sofá Ni abrir eso Elitas 230 ha comprado un cofresillo Muchísimas gracias Elías por comprar un cofre desde Steel Luz en la descripción Elitas 230 ha conseguido a Smile Dog de la Liga Creepypasta Enhorabuena Smile Dog A ver si hay un camino secreto por el bosque, tío, que no he visto ¿Se os ocurre algo que pueda hacer? ¿Te devolvemos los helados de Meep City Town? No, no, tranquilos Comeloslos Jeje Yo os doy heladito No hay problema Solo para Julieta Oye, ni idea, eh Si se os ocurre algo ponedmelo, por favor Me he quedado aquí Yo pensaba que ya Una foto, no? Tiene que hacer alguna foto Rabanito, solo tienes que escribir en el chat normal Porque esta puesto ahora para miembros Ahí no se ve nada raro Vamos a hacer otra foto En la trampilla Digo yo que será eso Y a la hacha, no? A lo mejor ¿Ves una foto a la hacha? Ah bueno, si eres miembro, claro Tienes que ser miembro Si no lo eres No puedes Gilberto Alfaro Gilberto The Goods Bay Gamer Iron Pikachu, que tal? Creo que si hago una foto A esto, va a salir algo A ver Ojalá Ojalá Si Veis? Fuah Pero déjame irte a actuar, no? Es genial la foto, pero Pero Yo seria que era una trampilla Pero como la abro? No me deja No me deja A ver, una foto a la cama En la cama no hay nada Así, en plano general Nada Aún eso me recuerda mucho a Slenderman Que miedo Si Si que recuerda, verdad? Santiago Gracias por tu super estar Unital Planet, saludos La sangre La sangre esta desde allí Osea Es como desde el lobo Baja por aquí Y llega hasta ahí Me voy a sacar otra foto al lobo Hola Hola Rabanito Buah, que tengo que hacer tío? Mirad la otra parte de la cabaña Está muy extraño, me he quedado un poco enganchado Por lo menos que ya me he quedado enganchado a las dos horas Porque ya íbamos a acabar hasta mañana igualmente Ehh Claro que si, un abrazo para tu mamá Maribel ¿Como esta? Señora Un saludito Espero que este muy bien Isaac Tellez Trejo Saludos Ni idea chicos Yo diría que es el hacha Pero No sale nada, no? Cuando hacemos foto al hacha Paola Castillo Morán Saludos No, el hacha esta bien No tengo ni idea de que hacer El tronco este W Ehh Paolo Soka Quitar el mod Que no puedo apoyarte mas Ah vale vale Paolo Te lo quito Entonces Ya no eres miembro entonces Paolo Ah vale 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 Pues un abrazo Paolo Gracias por todo tu apoyo eh Jeje Gracias Y también por avisar No lo averiguo chicos ¿Os ocurre algo? Uy he hecho un logro Satanic Gesture ¿Por qué? ¿Por qué ese logro? ¿El reloj? Este juego gusta dice Bigoods Este juego gusta dice Bigoods El loco de Dodo Teo ha enviado un superchat Dodo Teo, perdón Ni idea tío Hay que mover esto y no se como O sea O sea O sea ¿Por qué no mueves el maldito sofá? ¿Por qué no interactúas con el sofá? Y si saco la foto estando aquí Me caeré ¿Está abierto tío? ¿Está abierto? A verte sesamo Y Max Linares también superchat Gracias Mateito Pues ¿Cómo estás? Daniel López Uribe Un abrazo Martín Gameplay No me aceptas Tienes que ser legendario para eso Bueno pues ¿Sabéis que os digo? Que... Me toca averiguarlo para mañana Porque ya hemos llegado a las 2 horas de directo A la foto Espera, espera, espera Foto a esto Esto tiene que ser clave ¿No? Joder, parecía No lo entiendo Claramente tengo que abrir esto Pero no me deja mover el maldito sofá Mañana lo descubriremos No pasa nada Bueno Exactamente igual Lo mismo pienso Paolo, gracias por ayudar En serio Paola Castilla dice que creepy se ven a veces las fotos La verdad es que si Tiene un estilo super chulo Animatowners Gracias por venir